Una actividad un poquito diferente a las que hemos estado haciendo últimamente. Después de la lectura de algunos capítulos de la lectura de August, hoy vamos a pasar a ver el tráiler de la película, que tantas ganas teniendo. Entonces, he seleccionado dos tráileres. Uno, el tráiler en español, el que se va a ver para anunciar la película en España, y el tráiler en francés, porque me interesa que veamos las diferencias que se han... y que luego lo debatamos, porque se han seleccionado imágenes diferentes y trozos de la película diferentes para, yo creo, dar la visión diferente. Entonces, vamos a luego al final de ver los tráileres a hacer un pequeño debate de qué pensáis, porque se han seleccionado unas imágenes u otras, ¿vale? No importa que esté en francés, porque yo introduciré lo que están diciendo y vamos a tener una idea clara de lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, ninguno ha conseguido que parezca más mal. La jugadora me echó un punch en A, y este es un volador. ¿Sabes lo que es un volador verdad? Mira, aquí, claro. Bueno, el mismo parte de este tráiler de la película, vamos ahora a comentar, entre todos vamos a hacer un pequeño debate, de qué imagen o qué frase nos ha llamado más la atención, ¿vale? Lo vamos a hacer seguir por turno, vamos levantando la mano y eso para no repetirnos, cuando lleguemos un momento que ya estamos haciendo lo mismo, pues lo dejamos y vemos que el otro tráiler que tenemos preparado. Ián, ¿a ti qué te ha gustado más de lo que hemos visto? David le ha dicho un señor, y después que le he dicho, dice, a niña, no, no le he dicho, dice, la más que hace todo eso en el niño. Ajá. Le he dicho, a dice, llora, en el niño. ¿Y te ha gustado cómo iba, cómo quería ir el niño, cómo iba a disfrazar al niño, ¿qué era lo que llevaba en la cabeza cuando iba al colegio? ¿Qué es lo que te he dicho? Desde el casco. Llevaba un casco. ¿Y qué le dijo el papá, le dijo el padre? ¿Qué mejor? No, en la época del padre, le he dicho desde, al derecho del padre, desde el niño, y en la época del niño del padre, le he dado el casco. ¿Y se lo quitó? Después le he dicho y le quitó. Muy bien, ¿puedo entrar en el colegio? Sí. Muy bien. Muy bien. Rodrigo nos va a decir que lo que le ha llamado mal. A mí, la que le dice casi al final, es la de que no puedo pasar desapercibido si naciste para destacar. Eso, para destacar. Muy bien. Esa frase es una buenísima frase. Es decir, tú naciste para ser diferente, para destacar. Entonces, no puedes pasar desapercibido. Porque si no, la gente solamente se queda con el acuento exterior. Lo que le quería decir era, tú has nacido diferente, pues por eso mismo vas a destacar y tienes que ser conocido. Tendrías que conocer, por ejemplo. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Por aquí? Un chico, ¿no? Que se iba a sentar con esta gente, pero en vez de eso, se sentó con el chico y dijo algo de que ya se tenía un supercóter, y dijo, ¿cómo se llamaba? A mí hay un... Lo que se llamaba con el supercóter y decía que quería ser invisible. Exactamente, eso que quería decir mucho. Estaban hablando, porque además estaban hablando de una prueba que iban a hacer, de un trabajo que iban a hacer para un profesor. Y entonces, el amigo lo iba a hacer sobre ese tema y él dice, a él le gustaría ser invisible, porque realmente se daba cuenta que cuando iba al colegio y todo eso, la gente lo miraba mucho. Y entonces, le molestaba. Por aquí, David ve una amiga de él y le digo que él es el chico más duro del colegio. Exactamente, por eso mismo, como había nacido así, él era un chico muy duro, muy fuerte. Entonces decía, tú eres el chico más duro del colegio y lo tienes que demostrar, porque ya veremos en la película que tendrá momentos muy bajos y muy... de no estar bien, de no encontrarse bien. Entonces, por eso le he incomodando a mí. ¿Quién? A la época del niño y lo hice del padre y lo hice del casco y lo hice del niño. Y lo hice, lo hice de todo, lo hice de todo, lo hice de todo, el niño del padre al quitar el casco y del padre del casco al niño lo hice a llorar, del padre, y el niño lo hice a... el hijo del padre y... y el poquete del hijo del padre de la marca que le quita el casco. Muy bien. ¿Y por aquí? ¿Alguien más opina algo? Por ahí... Y cuando dices, al final, ¿tú te harías una teoría que tiene una teoría plástica? Él dice, todo esto es por ello, ¿no ves qué guapo soy? Pero lo ha dicho porque el apoyo que le dan todos los amigos, lo han dado, pues, alguien se siente mejor con él mismo, ¿no? Sí, y también un poco ese que son un poco una forma, lo ha dicho de una forma así un poco sangrástica, de una forma como una broma, como diciendo, fijaos cómo ha quedado después de tener no sé cuántas operaciones, imagínense, dice, no, pues, no supo ser tan guapo, es decir, que menos mal que ha quedado así el pobre después de las operaciones, porque cuando nació sería peor, tenía la barba, sabéis, como lo leímos, ¿no? Que tenía la barba hundida, que tenía un ojo más alto que otro, bueno, así es realmente como está. Entonces, eso que gracias a que han cumplido muchas operaciones, pues, ahora tiene el aspecto que tiene. Nadie más, ya no nos ha llamado ninguna frase, ninguna imagen más. No, 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 es que no. Que la parte de la que decía, la parte de que uno le creó, y... Y esa frase me encanta, me encanta, ¿qué le dice eso? Le dice, tú, tú eso no lo dices porque eres mi madre, y la madre le dice, como soy tu madre, es mejor porque soy la que te conoce. Exactamente, esa frase es, para mí, la más bonita de lo que hemos visto. Es decir, la madre le dice, no te dejes influir por lo que te dicen los demás, porque los demás no te conocen, como te conozco yo. Entonces, yo te lo digo, vale, desde el punto de vista de que, de que eres mi hijo, pero por eso mismo, porque te conozco más, te digo que tú no eres feo. Será a lo mejor feo de aspecto, eso no se lo ha dicho, pero es que la belleza está en el interior, es decir, tenemos que ver cómo son las personas por su interior, no por su aspecto físico. ¿Vale? Vale.